... Sobre la distancia de 1500 metros, agrupadas las competidoras rápidamente tratan de hacer la delantera por el lado exterior de la cancha, la número 9, estirando pequeñas ventajas sobre el 6, muy cerca queda el 5 junto a la empalizada. A dos cuerpos viene avanzando la competidor número 1, a cuerpo medio lo va a hacer el 2, a tres cuerpos el 11. A cuerpo medio la número 7, por el lado interior de la pista, abierta viene avanzando el 12, más abierta lo hace la número 3, en busca de los puestos de vanguardia, a cuerpo medio queda la número 4, está ya en la señal de marcatoria de los 1000 metros, el 6 al frente de la carrera, dos cuerpos de ventaja sobre el 5, a tres cuerpos lo va a hacer el 1 por dentro, 9 por fuera, muy cerca el 2, a varios cuerpos vienen avanzando 7 y 11 apareadas, a dos cuerpos lo hace la competidor número 12, muy cerca ha quedado el 13, más atrás viene avanzando la competidor número 4, van a hacer su paso ahora por la demarcación de los 700 metros, en este instante con la número 5 al frente de la carrera, a cuerpo medio de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo lo hace el 2 por dentro, dos cuerpos y medio viene avanzando, la 11 abierta, por dentro lo hace la competidor número 9, muy cerca el 12, más atrás el 7, luego avanzan el 7, el 4, el 10, el 3, el 1, lejos, la número 8, cerrando la marcha, últimos tramos del codo van a ingresar en el tiro derecho, final lo hacen en este instante, la número 5 se mantiene al frente de la carrera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 2, a 5 cuerpos lo hace la competidor número 12, más atrás viene avanzando el 11, el 4, luego lo hacen el 7, el 9, el 3, el 10, 200 metros finales, siempre el 5 al frente de las acciones, con varios cuerpos de ventaja sobre el 2, a cuerpo medio el 12 por lo interior de la cancha, más atrás viene avanzando el 4, el 11, el 7, el 10, el 3, pocos metros para el disco, la competidora número 5 conservando ventaja sobre 12 y 2 que disputan la segunda ubicación y cruzaron el disco.